Vale, pues vamos con la tercera y última sesión, que va a ser un poco menos mundana que la anterior, en el sentido de que no vamos a repasar distintas medidas y sus posibles efectos nocivos o perniciosos, sino que va a estar enfocada sobre todo a cómo la ingeniería opera en la articulación de distintos futuros posibles y haremos un repaso por diferentes corrientes que abordan esta cuestión de los futuros como un constructo social o como un objeto moldeado socialmente. Pero antes de esto quería recoger un poco las críticas que salieron la semana pasada, que fueron muy acertadas y que yo también me planteo, porque ya digo que esto al final es una investigación en curso, que yo centro sobre todo en la crítica de diferentes discursos hegemónicos en torno a la tecnología, tanto de corte tecnófilo como de corte tecnófobo. O sea, a mí al final lo que me interesa mucho es ver qué posibilidades ofrece la tecnología y cuáles se limitan debido a diferentes visiones extendidas, tanto demasiado optimistas como demasiado negativas. Y bueno, la mayoría de críticas que salieron aquí en el debate tenían que ver con este riesgo de la mitigación y la posibilidad de que la ingeniería fuera un parche utilizado para mantener los modos de producción y de consumo actuales y no tomar ningún cambio estructural que retara las estructuras capitalistas. También aparecieron muchas críticas que tenían que ver con que esto era otra vez una forma de poner al humano en el centro y de repetir el antropocentrismo que al final nos ha traído a la circunstancia actual. Uy, perdón que he sido un poco ahogado de la carrera en la escalera. Vale, entonces, por lo general todas estas críticas se podrían enmarcar dentro del discurso decrecentista que por ponerlo en términos burdos y mostraré porque se puede considerar que es una oposición bastante burda, se podría considerar el mayor contrincante del discurso de la ingeniería de la terraformación. Desde la perspectiva del decrecimiento, las soluciones reales son vías radicales de reducción de las emisiones que deberían ir en contra del pensamiento económico dominante. Es decir, no bastaría únicamente con la aplicación de alguna medida o de alguna solución tecnológica sino que habría que retar o poner en jaque al propio sistema capitalista que es en última instancia el responsable de la situación o de la devastación ecológica actual. Entonces, el problema es que las emisiones de gases de efecto invernadero actualmente están ligadas al crecimiento económico, a los estilos de vida, de alto consumo y a la explotación de recursos naturales y, por tanto, la única respuesta radical a las crisis socioecológicas a las que estamos haciendo frente actualmente pasaría por una profunda transformación de las estructuras sociales y económicas y de las relaciones de poder en nuestras sociedades incluida la adhesión a esta idea del crecimiento económico perpetuo como una especie de dogma incuestionable. Entonces, a partir de una crítica de la geoingeniería basada en esta perspectiva del decrecimiento se podría establecer una lista o una serie de criterios que deberían cumplir las tecnologías o posibles tecnologías utilizadas para la mitigación del cambio climático que deberían satisfacer ciertos requisitos para poder ser consideradas útiles en vistas a un mundo con un clima justo y, bueno, por debajo de este 1,5 grados que es el límite que se pone para el cambio climático. Entonces, por mencionar algunas de las características que deberían reunir estas tecnologías y que muchas de las tecnologías planteadas por la geoingeniería no se cumplen, pues deberían tener un bajo riesgo y ya vimos la semana pasada que muchas de ellas aunque no todas deben ser evaluadas de la misma forma porque no es igual la gestión de la radiación solar que la eliminación del carbono pero la mayoría sí que presentan riesgos medioambientales serios también deberían ser reversibles y controlables y ya vimos que entre algunos de los problemas que planteaban era que no había vuelta atrás o que una vez se inicia o se aplica una medida es posible que no se vayan a poder revertir los efectos de dicha aplicación no deben comprometer la biodiversidad los derechos humanos o de la tierra deberían adoptar una perspectiva holística es decir, que atiendan los ecosistemas en su conjunto que no deje de lado las preocupaciones por los derechos humanos y por la integridad de los ecosistemas y lo más importante que es a lo que se dirige la mayoría de críticas no debería servir de excusa para retrasar la disminución de las emisiones o para seguir utilizando combustibles fósiles Entonces, hay toda una serie de tecnologías y enfoques de este tipo que también tienen el beneficio de reducir el CO2 y que no pasan por tecnologías high-tech como las que mencionaba la semana pasada aunque ya hablé de ciertas soluciones naturales como podrían ser la restauración de los ecosistemas del mundo como bosques tropicales, páramos y océanos como la transformación de la agricultura industrial hacia una agricultura o hacia una agroecología adaptada localmente o la agricultura campesina Entonces, respecto a esta división entre ingeniería y decrecimiento o hacia la idea de que es un discurso que únicamente puede ser defendido desde la derecha o desde ciertas élites económicas que tienen interés en mantener todo este sistema económico basado en la producción desenfrenada y demás y que es muy difícil de ser reapropiado por la izquierda que es una cosa que yo también defiendo y de la que no soy consciente es decir, tendremos que hacer muchos esfuerzos si queremos plantear una ingeniería de izquierdas si se quiere llamar así La cuestión es que la ingeniería fácilmente podría perpetuar las estructuras de poder existentes y exacerbar las injusticias que enfrentamos pero esto no implica que esas tecnologías deban ser rechazadas de plano es decir, exigen cierta precaución y cierta prudencia pero si estuvieran dirigidas hacia objetivos de izquierda sea lo que sea esto que luego también podemos entrar a debatir que implica plantear una ingeniería de izquierdas pero usado en un sentido burdo y banal creo que a todas entendemos a qué nos referimos podrían ayudar tanto a mitigar el cambio climático como a crear un orden social, político y económico más justo Muchos autores sugieren que descartar de entrada la ingeniería también asume como cierta posición de privilegio porque implica no pensar en los posibles beneficios que tendría para aquellas personas que se encuentran en una posición más vulnerable respecto a la devastación climática es decir, unos grados de diferencia en la temperatura del globo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte y en esto la ingeniería solar o climática puede ser de gran ayuda De nuevo, obviamente todo esto implica riesgos pero como decía, no toda la ingeniería es igual y hay muchas diferencias entre la gestión de la radiación solar y la eliminación de dióxido de carbono porque por ejemplo la gestión de la radiación solar sí que entraña el problema que creo que no comenté la semana pasada o no específicamente como un problema específico de esta tecnología que es su necesidad de centralización y de cierto gobierno tecnocrático Sí, lo siento Vale, lo voy a intentar porque es un problema que afronto siempre que hablo en público Bien, como decía, la gestión de la radiación solar sí que requiere de una mayor centralización y de estructuras de gobernanza mucho más tecnocráticas es decir, al final si se está interviniendo en la temperatura a un nivel global no hay forma de aplicarlo únicamente en un territorio sino que se tienen que conseguir ciertos consensos internacionales o ciertos organismos de toma de decisión que sean supranacionales mientras que por ejemplo la eliminación y secuestro de dióxido de carbono sí que se puede hacer a un nivel local o nacional Entonces, todas estas formas de geoingeniería entrañen más o menos problemas o a pesar de estas diferencias entre ellas necesitan ser revisadas y examinadas pero algunas de estas técnicas sí que serían más fáciles de reapropiar por parte de la izquierda mientras que otras probablemente sí que acabarían reforzando la estructura de poder capitalista Al final, que tome una dirección u otra depende del grado hasta el cual pueda ser utilizada para maximizar la democracia y la responsabilidad la amplia participación que fue un tema que sí que salió la semana pasada y ya presenté como estos debates entre o bien que la geotecnología preceda al cambio geopolítico o bien que la sociedad civil participe y que sea ella quien autorice un cambio o no en este tipo de intervenciones y también debería producir una distribución justa de sus consecuencias es decir, que afecta a todo el mundo por igual en lugar de aplicarla sabiendo que va a haber personas que se vean más vulneradas o que tengan más riesgo de sufrir las consecuencias que otras y por ello desde el norte global, por ejemplo, nos la vemos en las manos Esto pasaría por un control descentralizado y democrático sobre las tecnologías que pueden modificar la atmósfera tanto a pequeña como a gran escala y también involucraría el control colectivo sobre las tecnologías energéticas y los procesos industriales eliminando de la ecuación la búsqueda de ganancia o el beneficio privado en la toma de decisiones es decir, que esto es lo que comentábamos sobre que esas tecnologías no acaben teniendo un uso militar o acaben bajo control de empresas o corporaciones Por tanto, sería una economía planificada de alta tecnología en la que los niveles de gases de efecto invernadero serían monitorizados a través de tecnologías de sensores y observatorios locales por medio de comités de coordinación horizontales En cualquier caso, y eso es una cosa que me gusta mucho de Kim Stanley Robinson, a pesar de que ya dije que yo no era un hábido lector de ciencia ficción y no me he leído en ninguno de sus libros ni siquiera la trilogía de Marte que aborda esos temas pero tiene una frase que me gusta mucho y es que la mejor tecnología de ingeniería sería un giro rápido hacia la justicia social y el fin del capitalismo es decir, incluir dentro de todas estas formas de intervención sobre el clima a gran escala también el sistema económico que seguramente sea el que tenga mayor repercusión a la hora de modificar el clima o de conseguir unos ecosistemas menos devastados Por tanto, la ingeniería es solo una de las partes de esta estrategia y tiene que trabajar junto con sistemas de decrecimiento reduciendo el crecimiento económico y redistribuyendo la riqueza y ahí es donde me gustaría introducir esta cuestión de que realmente no son dos discursos incompatibles sino que se puede compaginar perfectamente la geoingeniería con el decrecimiento es decir, la geoingeniería es perfectamente compatible con la meta de la descarbonización completa y la generación de energía a partir de fuentes renovables que es uno de los puntos principales que plantea el decrecimiento o de growth y finalmente, ignorar la posibilidad de modificación ambiental a gran escala que esto también creo que salió la semana pasada implica dejar el campo de batalla ideológico abierto a la explotación por parte de las fuerzas reaccionarias de tecnócratas indiferentes y de capitalistas despiadados bien, entonces no existe una oposición de principio entre geoingeniería y decrecimiento o posturas anticapitalistas por mucho que sea un discurso que se ha defendido desde las élites de Silicon Valley de Bill Gates es quien está financiando los experimentos de la Universidad de Harvard que esto fue un tema de conversación que salió bueno, después de la sesión anterior un poco conversación en los pasillos donde tú me planteabas si realmente que estos experimentos estén financiados por personas como Bill Gates en realidad no tiene que ver además de con un interés económico claro con que son quienes tienen los medios como para poder poner el dinero ahí que igual Ecologistas en Acción tampoco dispondría de los medios como para poder financiar un experimento de geoingeniería más seguro, más enfocado a la justicia social y menos al retraso de la mitigación etcétera bueno, finalmente reiterar un binario agotado entre ecomodernismo dentro del cual se podía incluir la ingeniería y decrecimiento impide ver lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué hay de una tecnología industrial controlada democráticamente que no existiera para conquistar la naturaleza? ya digo que tenemos que pasar de la posición reflexiva contra las nuevas tecnologías a darles forma de acuerdo a nuestras demandas y visiones alternativas no está la cita pero bueno, puedo leerla es una cita de Holly Jim Buck en este libro que se llama After Geo Engineering que me gusta tanto porque deja clara su postura anticapitalista y preocupada por la justicia social como parte indispensable de la justicia climática dice estos binarios superpuestos geoingeniería frente a cambios reales geoingeniería frente a agroecología ocultan la realidad de que existe un espectro de formas de hacer promulgar practicar desplegar o implementar la intervención climática la implementación no es inherente a la tecnología por tanto ceñirse rígidamente a estos binarios nos impide ver futuros posibles cede el terreno para dar forma a la geoingeniería climática a unos pocos y esta cuestión de los futuros posibles me interesa mucho por varias cuestiones o sea en general en el debate contemporáneo se habla mucho de no del futuro sino de los futuros siempre en plural y en realidad es una cosa que viene bueno hay varios autores que lo han trabajado Franco Berardi que es uno de mis favoritos en varios libros uno de ellos más pesimista que se llama Después del futuro plantea lo que él llama la lenta cancelación del futuro que tiene lugar cuando en los años 70 con la hegemonía neoliberal los gobiernos de Thatcher e Reagan nos hacen creer que no hay alternativa y aparece esta frase famosa de Fredrick Jameson de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y bueno luego se produce todo esto él lo relaciona mucho con el movimiento punk que tiene este eslogan mítico los expistos decían aquello de no future luego lamentablemente lamentablemente entre comillas se produce la caída de la URSS que cancela cualquier horizonte utópico y que acaba con la única alternativa posible al sistema capitalista etcétera con lo cual durante esas décadas que van desde los 70 hasta la actualidad como que se ha cerrado cualquier horizonte posible de futuro y luego Bifo en otro libro que se llama Futurability traducido al castellano el año pasado creo por Caja Negra como Futurabilidad ya propone pensar el futuro de otra forma como una tendencia que estaría de algún modo inscrita en el presente pero a la espera de ser actualizado o sea desde una postura inmanentista él habla de que el futuro no es una especie de destino teleológico a la hegeliana que además supone cierta idea de progreso donde el hoy siempre es mejor que ayer y peor que mañana sino que entiende que el futuro es simplemente una tendencia de las muchas posibles que existen por la configuración actual del presente y lo que requiere es la organización colectiva para actualizar una u otra en vistas a intereses compartidos luego hay otros autores como Frederick Jameson que también tiene libros muy interesantes como Arqueologías del Futuro donde propone rescatar utopías perdidas como por ejemplo la exploración espacial soviética que parecía una cosa muy futurista pero que de repente se canceló por completo y de hecho autores vinculados a la cuestión de la terraformación como Benjamin Bratton sí que beben mucho de todo ese imaginario de la exploración espacial rusa Mark Fisher heredero intelectual de BIFO también habla de esta cuestión del realismo capitalista que es la idea de que no es posible ninguna estructura social y política distinta a la que tenemos porque no hay alternativa desde el aceleracionismo se propone también la tarea de inventar el futuro y hablan de un progreso hipersticional que de nuevo no cae en esta concepción lineal del tiempo sino que entiende que es imposible cualquier acción política que no esté orientada hacia un horizonte por mucho que sepamos que es contingente y no necesario y las xenofeministas que aparecen de nuevo proponen un futuro extraño o un xenofutero es decir, un futuro que no consiste en la repetición de lo mismo sino que implique como cierta mutación a partir de las ideas de la memética de Dawkins etcétera que no vienen al caso entonces hay un futurista futurologo realmente pero en España el término futurologo tiene una carga bastante horrible que asociamos a la Miss Fuster y a los lectores de cartas del tarot como Esperanza Gracia pero bueno los estudiosos del futuro la gente que se dedica a la prospectiva desde un enfoque crítico y demás son llamados futurologos y Stuart Candy elaboró esto que está aquí a la izquierda que es lo que él llama el cono de futuros entonces bueno creo que antes debería decir qué noción de futuro manejo y me ha venido muy bien esta de un artículo de Andréu Belsunces en el CCCB Lab lo siento por tener que tirar cosas de la casa pero lo define muy bien en un simple párrafo lo leo dice los futuros son objetos socialmente construidos que se actualizan muy lentamente son zonas de conflicto donde convergen movimientos sociales centros de investigación sociedades profesionales y la industria del entretenimiento y la información están habitadas por deseos y miedos tanto individuales como colectivos que se imbrican con distintos imaginarios y faltas de imaginación y su código fuente reproductor de formas de vivir y relacionarse es decir serían representaciones del porvenir que compiten actualizándose en el presente como decía Bifo para completarse tanto material como culturalmente y este diagrama cónico de la izquierda lo planteó Stuart Candy que es un futurologo norteamericano donde plantea distintos tipos de futuros hay uno que sería el campo de los futuros posibles que es todo aquello que puede llegar a suceder luego estarían los futuros plausibles que es lo que podría llegar a suceder en base al presente actual y bueno un poco fundamentado en la planificación y la previsión de eventos pero con bastante más margen de libertad luego está el futuro probable que es lo que probablemente sucederá basado esto sí en nuestra observación y evaluación de la situación presente y finalmente el futuro deseable o preferente que tiene que ver con lo que queramos que suceda pero obviamente esto impuesto desde las corporaciones y los gobiernos que son quienes tienen poder para imponer su visión de futuro y hacernos creer a todas que es lo mejor para todas y lo que resulta más deseable o preferente entonces ¿por qué hablo de esta cuestión de los futuros en relación a la geoingeniería? porque realmente la geoingeniería a pesar de que ya hemos visto que la eliminación de dióxido de carbono empieza a implementarse en ciertos sectores y gana interés ahora que somos conscientes de que no basta con reducir las emisiones sino que también tenemos que perseguir el dióxido ya emitido y demás se está intentando llevar a cabo un experimento pero que fue retrasado como dijimos por este comité asesor independiente que dijo que hasta que la ciudadanía sueca diera su opinión no hay pero la cuestión es que no existe como un sistema técnico que opere a escala para afectar directamente al clima global sino que por ahora la geoingeniería únicamente existe como ideas experimentos modelos de escenarios políticas que producen efectos en el presente al representar futuros posibles es decir existe lo que dentro de cierta rama de los estudios sociales de ciencia y tecnología se conoce como prácticas futuras que son actividades que crean imágenes políticas o artefactos sociotécnicos que tendrán efectos dudaderos en y para el futuro claro lo interesante es que las prácticas de futuro no son simples imaginaciones o proyecciones en el sector cultural o de las ideas sino que se apoyan en objetos sociomateriales objetos de futuro podríamos decir que incluyen modelos aparatos científicos escenarios representaciones pictóricas o textuales y tratados o resoluciones intergovernamentales es decir que a pesar de que se pueda considerar que pertenece a un registro ideal o cultural tiene efectos tangibles sobre el mundo material también tiene por supuesto una dimensión discursiva en forma de narrativas y comprensiones del fenómeno como por ejemplo estas modelaciones o simulaciones de las que hablo pero la cuestión es que estas prácticas de futuro son importantes porque no solo describen o proyectan futuros posibles sino que también afectan al futuro o nos dirigen en dirección a un futuro o a otro es decir son de algún modo técnicas de prospección constitutivas podemos decir con valor performativas especialmente cuando están respaldadas por recursos materiales culturales y políticos de producción es decir cuando hay financiación cuando se puede investigar sobre ello cuando despierta el interés de los gobiernos que permiten que esta proyección de futuro acabe actualizándose esta cuestión de la actualización o llevándose a cabo la preocupación por los efectos performativos de las prácticas futuras de geoingeniería se ha centrado hasta ahora en esto que comentábamos tanto del moral hazard es decir en el riesgo de que acabe disuadiendo o retrasando los esfuerzos de mitigación sin embargo las prácticas de geoingeniería pueden generar una gama mucho más amplia de efectos que serán elementos de lo que Sheila Yosanov que es una de las precursoras o pioneras de este campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología denomina política predictiva que serían los descubrimientos científicos y sus aplicaciones que han abierto el futuro como un espacio de lucha política de innumerables maneras y para Yosanov la dinámica del paso de la política del mundo actual a la de los mundos futuros exige una mayor conciencia de los movimientos que se están realizando en esta transición bien estos movimientos de transición desde la política del presente hasta la política del futuro se podrían identificar como tres uno de ellos el primero sería la creación de verdad lo que podríamos llamar creación de verdad que además es el más obvio porque tiene que ver con que las prácticas futuras producen afirmaciones sobre lo que la geoingeniería es podría ser o podría hacer es decir no solo plantea afirmaciones sobre cómo son la geoingeniería y el sistema climático sino que también establece un régimen de verdad que concede autoridad epistémica a unos actores y no a otros es decir decide quién puede tener la voz que en este caso generalmente suelen ser los comités de expertos o las personas con un saber técnico y científico mientras que la ciudadanía queda fuera etcétera luego hay una una segunda segundo paso que tiene que ver con la creación de un mundo es decir las prácticas futuras se basan en presunciones o en suposiciones sobre el mundo más amplio en el que pueda entrar la geoingeniería ¿cómo explicar esto? vale pues me viene a la cabeza por ejemplo todo el tema de las tecnologías de la cuarta revolución industrial muchas veces cuando pensamos en cuál va a ser el futuro de la automatización o cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial no pensamos únicamente en cuáles van a ser los avances en machine learning o en otras formas de aprendizaje algorítmico sino que pensamos en qué tipos de trabajo vamos a tener cuando los robots nos sustituyan en la producción pensamos en qué tipo de edificios vamos a habitar en qué tipo de gadgets vamos a tener en nuestros bolsillos es decir que pensar sobre algo como la geoingeniería o sobre cualquier otra tecnología implica asumir qué tipo de mundo se va a articular alrededor de este avance por tanto discutir o estudiar la geoingeniería implica representar modelar imaginar abstraer o planificar ya no sólo los dispositivos técnicos sino también los mundos futuros que los rodean y esto se refiere no sólo a las tendencias climáticas que es lo que decía sino también a las relaciones dinámicas y expectativas tanto sociales como políticas y también a la comprensión ontológica misma de lo que existe por ejemplo en términos temporales y espaciales y luego un tercer tema o una tercera actividad de esas a las que Sheila Yosanov decía que debíamos atender tiene que ver con la creación de acción es decir las prácticas futuras entre ellas de la geoingeniería también generan entendimientos y expectativas relacionados con cómo y dónde se van a tomar las decisiones sobre si se implementa o no la geoingeniería y quién influye o tiene voz en ellas y aunque normalmente se piense que este es el resultado de la política la política pública suele crear un dominio público que incluye identidades políticas específicas y por tanto sólo descubrimos lo que queremos y quiénes somos cuando se plantea una propuesta sobre el futuro finalmente la formulación de políticas no es más que un tipo de práctica de futuro que tiene esta función especialmente crítica para la legitimidad de la geoingeniería futura imaginada esto es una cita de un paper bien en base a esto se podrían identificar tres geofuturos principales uno que sería un geofuturo idealizado otro que sería un geofuturo situado y otro pragmático y adelanto que me decanto por el tercero y voy a comentar como las deficiencias o críticas que podrían plantearse a los dos primeros en primer lugar está el geofuturo idealizado siento mucho no estar mirando esta parte del aula pero es que es muy complicado el geofuturo idealizado que se construye básicamente a partir de la creación de una verdad muy reduccionista y muy racionalista en torno a la ciencia de modelos es decir plantea los modelos climáticos o las simulaciones por ordenador que permiten prever cuáles van a ser los efectos de la geoingeniería sobre el clima como si fueran hechos absolutos y no tuvieran en cuenta como ese margen de incertidumbre o de contingencia que al final define cualquier intento de modelización que no es un hecho definitivo y seguro entonces esto presenta la geoingeniería como un medio tecnológico instrumental para aliviar los daños climáticos reducir los costes de la acción climática y mejorar la justicia distributiva pero también se basa en las expectativas simplificadas de que va a aparecer un actor global o una gobernanza multilateral sin ningún tipo de conflicto como si fuera tan fácil llegar a un consenso entre distintas naciones cuyos intereses seguramente se verían perjudicados como comentaba la semana pasada por ejemplo en relación a estas futuras guerras climáticas es decir el control del termostato o la decisión sobre cuál sería la temperatura ideal del globo podría conducir a conflictos climáticos de este tipo entonces la crítica que se podría plantear a este geofuturo idealizado es que adopta un enfoque muy tecnocrático y de hoja de ruta si se quiere para el futuro utilizando los modelos como si fueran predicciones que sale especialmente mal parado cuando se expone a las complejidades internacionales la gobernanza basada en esta visión idealizada se desplegaría o omitiría de forma que se alinea con los intereses de sus defensores manteniendo la ingeniería a disposición de aquellos que tienen más recursos o más posibilidades de desarrollarla o de llevarla a cabo o incluso como medio para de nuevo retrasar la mitigación de emisiones o llevar a cabo cualquier cambio estructural que pueda poner en jaque los modos de producción capitalistas con lo cual podría resultar política y económicamente muy perjudicial luego está este segundo geofuturo que sería el geofuturo situado donde la ingeniería se trata o se entiende como una parte inevitable de múltiples relaciones culturales políticas históricas económicas y por tanto esto vincula la tecnología que también es una cuestión que salió la semana pasada sobre cómo la ciencia al final es un modo de producción de verdad y por tanto tiene que ver con el poder etcétera esto vincula la tecnología con historias de explotación de corrupción y de conflicto presentando la ingeniería no ya como un intento de gobernanza climática sino como una imposición de poder que probablemente sostenga el extractivismo fósil y para algunos incluso vendría a representar como una nueva dimensión más del colonialismo la crítica que se podría plantear a este geofuturo tiene que ver con que bueno rechaza este geofuturo idealizado que planteábamos antes y sus formas de elaboración de verdad criticando y esto me parece muy bien la desigualdad histórica y estructural y sugiriendo una hoja de ruta hacia el futuro que estaría basada en la lucha por la transformación es decir tiene un corte mucho más político y mucho más atento al trasfondo ideológico de todos estos discursos pero eso también lo convierte en un imaginario de futuro bastante limitado o sea lucha por ofrecer herramientas prácticas cuando se expone a las realidades de lo internacional pero la compresión del clima y las respuestas al mismo como un producto situado de la política internacional debería advertirnos de que no debemos confiar demasiado en los objetos de futuro tecnologías modelos etcétera que corren un velo globalista sobre los conflictos históricos internacionales es decir esto supone un rechazo frontal de cualquier medida de geoingeniería porque se considera que cualquier intervención de este tipo tiene como toda una genealogía o una arqueología detrás que la vincula a historias de poder y a historias de colonialismo genocidio y demás pero como veremos esto intenta soltearlo un poco la posición pragmática o sea el futuro pragmático que es el tercero que quería plantear está basado en una comprensión si se quiere más compleja del mundo representa y en eso estoy de acuerdo la ingeniería como un fracaso a la hora de abordar el desafío climático mediante una mitigación eficaz o sea entiende que esto que comentaba respecto a Holly Jim Buck no de cómo hemos llegado hasta esto que debería ser una de las preguntas que nos planteemos al abordar la cuestión es decir no debería ser un plan B sino un plan Z si se quiere la cuestión es que igual ahora es necesario pero debemos preguntarnos cómo hemos podido acabar aquí entonces desde esta posición más pragmática la ingeniería merece ser explorada pero con una postura de precaución tanto a sus efectos materiales como a sus implicaciones políticas y en ese sentido considera que la justicia es importante que la gobernanza es necesaria para evitar una ingeniería ilegítima o que no rinda cuentas y que hay que evitar estos riesgos no deseados perdón la posición pragmática ofrece la oportunidad de utilizar los modelos únicamente como proyecciones a diferencia del modelo idealizado que entendía que eran hechos fehacientes y que no planteaban ningún tipo de incertidumbre o de como desconocimiento y de construir múltiples escenarios que respeten algunas percepciones situadas sobre el poder y la tecnología es decir obviamente esto aquí va a salir de nuevo Haraway tiene que ver también con la necesidad de una pluralidad de voces que participen en los debates sobre ingeniería en lugar de una postura que se haga pasar por neutral o objetiva que como sabemos es siempre una forma de enmascarar o de velar la posición dominante entonces la posición pragmática promete llevar a cabo acciones para reconfigurar las instituciones de gobernanza de forma necesaria y funcional pero y eso sería una posible crítica tiene menos conocimiento de la política necesaria para llegar a este punto y no llega a cuestionar el papel que desempeñan las posibles tecnologías en el mantenimiento de un orden mundial que en última instancia pues podría negar esa agenda de gobernanza bueno esta cuestión del futuro me lleva también a yo ahora doy clases en una universidad de diseño y estamos trabajando mucho sobre intentos de traducir estas cuestiones más complejas a discursos que sean más fáciles de comprender o de digerir y ahí el diseño especulativo me parece que juega una base importante porque tiene que ver con lo que comentábamos sobre el cono de futuros y con la imaginación de futuros posibles ¿no? es decir la mayoría de proyectos que trabajan la terraformación es un discurso que a pesar de que lleva hablándose de ello mucho tiempo ya dije que por ejemplo en el ámbito científico los primeros papers que utilizan la palabra son de Carl Sagan y el primero era del 65 pero digamos que en el ámbito más de la teoría crítica o de la filosofía contemporánea se ha puesto muy de moda el contexto del diseño que por lo general suele estar un poco a la vanguardia de estos debates contemporáneos junto a la arquitectura y dejemos de contar entonces la cuestión es que desde el diseño sobre todo el Instituto Estrelka que es donde da clases Benjamin Bratton y que es un instituto de diseño, arquitectura y urbanismo se ha trabajado mucho en proyectos especulativos pero entienden por lo general voy a leer una cita de Bratton porque solemos pensar en el especulativo como algo meramente caprichoso o ficcional y Bratton dice que lo especulativo no se refiere a algo caprichosamente creativo y abierto sin restricciones ni limitaciones sino a algo en cierto sentido opuesto a esto es decir algo que es funcional y necesario aunque también extremadamente improbable que hace que los esquemas convencionales parezcan una locura en comparación es decir esta improbabilidad de que lo especulativo se aplique o se lleve a cabo en realidad apunta directamente a los problemas que plantea el escenario actual a la hora de desplegar ciertos futuros que pueden parecernos óptimos o deseables y a los motivos o intereses que hacen inviable la realización o actualización de esos futuros ¿no? El diseño especulativo por ligarlo con el cono este de futuros de Stuart Candy se hallaría en el campo del futuro posible aprovechando las libertades que permite este ecosistema para configurar un ejercicio de diseño crítico con respecto a ciertos problemas sobre los cuales se quiere llamar la atención en nuestro presente es decir al final cualquier imaginario o escenario de futuro siempre se plantea para poner el dedo o para señalar problemas que tienen que ver con el mundo actual pero a veces resulta mucho más fácil intentar proyectarlos para ver qué pasaría si en 50 años se siguiera con una línea una tendencia u otra por tanto es una forma de hacer diseño con un alto componente de incertidumbre con la finalidad de catalizar nuestras relaciones con el presente y también es una manera de ejercer la obligación que tiene todo diseñador de presentar una visión prospectiva de su realidad o sea en general sí que me parece que para configurar o articular estos futuros posibles o para empezar a esto que comentábamos también sobre cómo hacer que se introduzca una mayor pluralidad de voces en estos debates que no quede únicamente en manos de expertos o de comités de tecnócratas tal me parece que el arte es un buen lugar y que la imaginación o la ficción pueden ayudar a visualizar qué tipos de futuros o a qué tipos de futuros nos podría conducir la ingeniería es decir el arte en general está intrínsecamente comprometido con el ámbito de la imaginación y tanto el cine los juegos el arte la música y la literatura u otras formas de cultura popular son instrumentos muy eficaces a la hora de compartir y de dar forma a las narrativas e imaginaciones públicas de los futuros presentes y posibles entonces quería presentar para terminar dos proyectos bueno para terminar lo haré una última reflexión una cita de Holly pero eso viene luego quería presentar dos proyectos de uno de ellos ya hablé la semana pasada no en la primera sesión perdón pero relacionándolo con el tema de la resalvajización o con la idea de que igual sería deseable dejar la mitad del planeta salvaje campando a sus anchas y concentrar a la población en la otra mitad y este proyecto como que lleva extendido un poco al extremo es decir Planet City que es como se llama es un proyecto de Liam Young que es un arquitecto y director de cine de Los Ángeles que explora el potencial productivo de la densificación extrema en un futuro en el que 10.000 millones de personas se concentran en una ciudad sostenible basado en los principios de la economía circular de esta agricultura regenerativa que decíamos antes para resalvajizar el resto del planeta imagino la inversión radical de la expansión planetaria en la que la población mundial se retira de nuestra vasta red de ciudades y cadenas de suministro interconectadas hacia una metrópolis hiperdensa y autosuficiente que alberga toda la población de la tierra en solo un 0,02% de la superficie total que vendría a representar la superficie de un estado como Arkansas claro es una visión del futuro que va en contra de nuestro mundo actual donde los humanos dominan el planeta y donde siglos de colonización de globalización y de interminable extracción de recursos y expansionismo han rehecho el mundo desde la escala de la célula hasta la escala de la placa tectónica obviamente es un proyecto muy provocador y el autor muchas veces avisa de que no tiene ninguna intención de que esto se lleve a cabo o de que sea un futuro deseable sino que pretende de nuevo señalar una cuestión del presente planteando un posible escenario de futuro pero lo que me parece interesante es que evita esta fantasía tecno-utópica de diseñar un nuevo orden mundial o sea no se trata de un plan maestro neocolonial que se imponga desde una sede única de poder sino que es una obra de arquitectura crítica una ficción especulativa basada en el análisis estadístico en la investigación y en el conocimiento tradicional de nuevo si es algo que me parece interesante y han publicado un libro con varias voces analizando el proyecto tanto de sociólogos como Saskia Sassen que parece bueno Benjamin Bratton etcétera pero lo que me parece interesante es que reúne múltiples voces y culturas agrupando a un equipo de investigadores de científicos de asesores medioambientales es decir que a pesar de no tener ninguna intención de llevarse a cabo sí que tiene como una asesoría científica que me parece digna de tener en cuenta porque muchas veces estos proyectos de carácter más especulativo suelen tener cero fundamento científico y basarse únicamente en la imaginación o el capricho como comentaba Bratton entonces en Planet City vemos que el cambio climático ya no es un problema tecnológico sino ideológico que está enraizado en la cultura y en la política y por tanto se podría entender como una ficción en forma de ciudad dice el autor que es al mismo tiempo una imagen del mañana y un examen urgente de las cuestiones medioambientales a las que nos enfrentamos hoy luego esto lo pongo porque porque me parece que tiene un una vocación pedagógica interesante a pesar de que ahora cuando lo explique ya veréis que tiene algo de toca toca del Cosmo Caixa o sea que es bastante cutre pero porque está pensado para todas las edades es una mesa de arena inteligente hecha por un colectivo que se llama Telart que invita a los visitantes a dar forma a los paisajes terrestres y marinos con sus manos o sea explora de forma lúdica la idea de remodelar los océanos las cosas y las montañas de la tierra en respuesta al cambio climático o incluso para terraformar otros planetas este proyecto especulativo aborda la cuestión ética y medioambiental de si debemos numerar la tierra y otros planetas para uso humano aunque aquí la verdad es que no acabo de ver muy bien donde queda la reflexión ética sino únicamente pues tiene esta esta cosa lúdica pero bueno creo que plantean muchas menos preguntas de las que sus autores realmente creen sí que a nivel técnico me parece que tiene algo interesante sobre todo por algo que tiene que ver igual lo podemos comentar luego ya comenté esta idea de que el cambio climático es un logro epistémico de la computación escala planetaria en la medida en que tenemos conciencia de él gracias a toda una vasta red de sensores de satélites que nos permiten tomar conciencia de un fenómeno que de otra forma no podría ser objeto de percepción directa y por tanto hay muchos proyectos en línea con Digital Earth que es una propuesta que hizo originalmente Algor esto me parece muy interesante pero bueno la cosa con la Terraform Table es que hay un algoritmo de aprendizaje automático que lee la altura relativa de la arena y genera ríos lagos bosques y picos nevados que están compuestos artificialmente es decir estos se proyectan en la arena a tiempo real dando la impresión de un paisaje fotoralista en 3D que responde al tacto del visitante y la cuestión que era esto lo que me interesaba respecto a lo de Digital Earth y demás es que las imágenes proyectadas de la Tierra y el agua proceden de miles de imágenes de satélite que el algoritmo ha entrenado para correlacionar con los datos de altitud es decir aunque los paisajes proyectados parecen reales en realidad se crean gracias a la inteligencia de un modelo predictivo y por tanto una sola costa podría contener cualidades pues del Golfo Pérsico de California o del archipiélago japonés y por tanto se puede entender como una suerte de síntesis de lo terrestre que pretende despertar una conexión nueva y más emocional si se quiere con nuestro planeta bueno todo esto la cuestión de imaginar futuros y demás y de nuevo el motivo por el que creo que es interesante que estos temas se debatan y que se hable entre gente que no tiene una experticia o un conocimiento científico sobre la cuestión tiene que ver con que necesitamos más experimentos mentales y nuevas ideas para la eliminación de carbono ya sea mediante la ingeniería de glaciales la colocación de biocarbono en las carreteras el cultivo robotizado de algas la conversión de carbono en roca bajo tierra u otros enfoques que podrían estar aún por descubrir es decir Holly Jim Buck en su libro pone mucho énfasis en que necesitamos creatividad tanto tecnológica como social para pensar más allá de las cajas de la economía capitalista eso por un lado y también de las formulaciones binarias como las que enfrentan a la ingeniería y el decrecimiento por otro es posible y esto ya se ha visto durante el curso aunque ya digo que todas las críticas me han parecido súper acertadas muy legítimas y yo mismo las abrazo y las sostengo pero es posible que la gente acuse a estas nuevas ideas relacionadas con la tecnología de sembrar falsas esperanzas pero la esperanza y eso es una cosa muy bonita que me gusta del libro de Holly Jim Buck en realidad no reside en la tecnología sino que reside en las personas que la elaboran a saber trabajadores diseñadores colaboradores educadores ingenieros productores culturales agricultores y otros es decir a largo plazo ellos son el lugar donde hay que depositar la esperanza y no en la tecnología de por sí y acaba diciendo que el clima es un juego largo y el trabajo de dar forma a estas prácticas y tecnologías y lo que venga después de la ingeniería de ahí el título de After Geo Engineering porque le parece que lo interesante es pensar lo que viene luego y no tanto estas medidas o estas aplicaciones más directas también van a ser largos y bueno voy a acabar leyendo esta última cita un segundo bien esto ya por justificar el sentido del seminario o curso muchas formas de ingeniería pueden ser peligrosas o inviables incluso la idea básica de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero tiene sus incógnitas sin embargo la posibilidad de que se produzca una catástrofe climática hace que la reflexión sobre el mejor uso de todos estos enfoques sea un valioso experimento mental porque si su uso óptimo bajo un examen minucioso es inalcanzable tal vez sea mejor eliminar la idea del debate lo que puede no ser una tarea fácil es decir reflexionar sobre ingeniería o montar seminarios y cursos al respecto no tiene que ver tanto con hacer un proselitismo o con defenderlas sino con seguramente mostrar el motivo por el cual deban descartarse esas ideas pero hacerlo antes de que sea demasiado tarde o de que ya estén en el caldero y se lleven a cabo antes de que se haya dado como toda esta reflexión previa ¿no? Podemos pasar a la ronda de preguntas debate No sé muy bien como expresar-ho para no simplificar excessivamente diríamos lo que voy a decir ¿no? Me cuesta una mica sentir Sí porque no voy simplificar excessivamente lo que voy a decir tampoco no sé exactamente como posar ¿no? ¿no? el futuro y muchas veces y muchas veces el que se hace es sacrificar el presente para el futuro ¿no? 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 posaré dos ejemplos com a ejercicio ¿no? ¿no? No veig de quina manera aquest present que ya es real i que d'alguna manera és el que està determinant el que passarà 20 o 10 anys jo no veig de quina manera totes aquestes estudies de quina manera ajuden al debat real i a la transformació d'ara a la crítica no de les pràctiques futures sinó de les pràctiques actuals i un altre exemple és el vaig estar escoltant una explicació sobre aquesta ciutat de Mars que li diuen Nuba o Núria no sé Marsópolis és a Dylan Musk però no me'n recordo Nuba a mi em diverteix molt la ciència ficció i a més a més reconec el treball que hi ha la seriositat del treball no menys preu però el que vull dir és que a mi en el fons em sembla si se sent una mica simplista bàsicament exercicis d'alienació perquè d'alguna manera entre aquests models i el present no hi ha mediació cap que permeti que sigui un discurs crític sobre el present em sembla Estou de acordo con muchos puntos el primero tiene que ver sobretot con la cuestión de como el futuro como todos estos discursos en torno al futuro nos están alienando nos están desviando de la atención hacia el presente y creo que también tiene que ver con ciertos booms teóricos o tendencias o modas y del mismo modo que se podía hablar hace unos años de la cancelación del futuro y de que no había ningún discurso elaborado o ningún intento de imaginar futuros ahora igual hay una sobredosis o un abuso de especulación sobre el futuro y seguramente tenga el mismo efecto que tenía la falta de él hace unos años es un tema que se debate mucho en filosofía de la historia como la cuestión entre presentismo entre que por un lado somos una sociedad que parece vivir únicamente en el momento presente y no pensar a largo plazo muchos autores que hablan de esos temas por ejemplo comprenden la temporalidad de forma muy distinta y la llevan a una escala que sería extrahumana es decir hablan mucho del tiempo geológico o del deep time por ejemplo la defensa que hacen que esto es una cuestión polémica de la energía nuclear que es una la defienden por varios motivos uno de ellos tiene que ver con que muchas veces es criticada porque la gestión de estos residuos no dejan de ser radiactivos o no dejan de ser perjudiciales hasta pasados muchos años pero precisamente lo defienden porque esto nos confronta en cierto modo con esos tiempos geológicos y nos obliga a organizar nuestras sociedades y a crear infraestructuras energéticas que no sean tan cortoplacistas como ahora y que nos enfrenten a que al final estamos trabajando con escala de tiempo muy amplias y por tanto tenemos que pensar también no solo que va a pasar de aquí a 30 años sino que va a pasar de aquí a 15.000 y luego respecto a que la geoeingeniería únicamente es alienante o que ya hay indicios en el presente de que se está dando cierta transición ecológica y de que se están haciendo cosas y eso es una cosa que sí que soy de acuerdo y que seguramente sea lo que a nivel personal me genera más conflicto y yo todavía he hablado con un amigo por ejemplo que él tiene un proyecto como de vivienda cooperativa también con una mirada muy puesta en la transición ecosocial y demás y me decía precisamente esto que para él el decrecimiento o la transición ecosocial que es el término que se utiliza mucho desde el ecosocialismo es una lucha en el sentido de que tiene todo un respaldo de movimientos sociales detrás que hay gente que ya está haciendo cosas hoy en vistas a ese objetivo mientras que la ingeniería no lo es la ingeniería es en el mejor de los casos un tema de debate en ciertos círculos teóricos que igual tienen intereses muy nobles pero que no consiguen salir de su burbuja académica o en el peor de los casos es una propuesta que viene de élites económicas que quieren conservar su privilegio es decir esto de que ya hay cambios que están en marcha y que no están tan enfocados en el futuro como puede ser la ingeniería sino que ya están haciendo cosas están alterando su vida cotidiana su forma de habitar su forma de consumir y demás me parece que es un defecto que tiene la ingeniería y no sé de qué modo se podría convertir la ingeniería en un movimiento social o en una lucha política que involucre también cuestiones más cotidianas y no tan de producción de futuro seguramente sea muy difícil sacar este debate de la alienación yo digo que mi interés principal venía de compartir ciertos debates que se están teniendo y sigo sin tener mi postura muy clara yo mi postura la conozco en relación a lo que comentaba al principio como de una atención un poco más crítica a discursos hegemónicos que se salgan de la tecnofilia o la tecnofobia o sea son discursos más de base de por qué no negamos de entrada al uso de la tecnología para la mitigación del cambio climático porque muchas veces esta negativa viene desde una posición más reaccionaria pero hay otras negativas que vienen de posiciones ideológicas que comparto y con las que estoy plenamente de acuerdo hay un par de sí algunas preguntas aquí no sé si hay alguna en la sala vale hay una primera intervención que dice habla a un ritmo difícil de seguir totalmente de acuerdo también y Tico Fuentes dice hola me gustaría que desarrollases un poco el concepto de actualizar el futuro se refiere a romper con la dinámica linear del futuro que se proyecta desde el presente o invertir recursos en un futuro distinto hay dos preguntas más pero por contestar a esto sí se refiere a lo segundo es decir se refiere a movilizar la acción cuando decimos que el futuro es una tendencia escrita en el presente que debe ser actualizada se refiere a que existe la configuración voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor el discurso aceleracionista que también tiene mucho que ver con la cuestión de la ingeniería y demás habla de la posibilidad de construir un futuro poscapitalista aprovechando la base material del capitalismo es decir a diferencia de otros discursos que lo que proponen es abolir o llevarlo todo al colapso el aceleracionismo propone aprovechar ciertas tendencias dentro del sistema capitalista pero conducirlas hacia límites que están más allá de los parámetros aceptables para este sistema por ejemplo la cuestión de la automatización y la renta básica es decir esto creo que lo comenté en la segunda sesión porque la renta básica también es una propuesta que se puede apropiar desde la izquierda y de la derecha desde Hayek hasta Keynes y claro quiero decir es una cosa que aparece una cosa es una posibilidad que aparece en el seno del sistema capitalista por cierta dinámica de desarrollo tecnológico que permite la producción de riqueza sin que los humanos tengan que estar en las fábricas produciendo pero hasta ahora como se constriñen las posibilidades emancipatorias de esto pues organizando el trabajo de forma que haya una falsa escasez que haya desempleo masivo etcétera entonces el aceleracionismo lo que propone es un horizonte post trabajo donde se dé una reducción significativa de la jornada laboral o en última instancia una desaparición total del empleo y se instale una renta básica universal que no vaya en detrimento tampoco del estado del bienestar es decir no como compensación frente a la privatización de la educación y la sanidad sino bueno pues un régimen con el que ya sonaban por ejemplo los autonomistas italianos de los 70 Negri Virno Bifo y tal que aspiraban a este rechazo al trabajo gracias a la robotización de la producción entonces cuando hablo de actualizar el futuro me refiero a invertir como las energías sociales que esto es muy bifiano o a organizar la acción colectiva en vistas invertir recursos solo que recursos me suena que igual el énfasis está puesto en lo financiero pero si hablamos de recursos colectivos hablamos de recursos políticos y demás podría consistir en eso luego hay otra pregunta respecto a la intervención dice no creo que el ejercicio de desarrollar futuros alternativos sea alienante el valor de imaginar otros futuros es hacer una crítica al presente salir de la dinámica actual para plantear otras maneras de habitar la crítica se puede poner en la ausencia de linkear o de enlazar la imagen del futuro con acciones en el presente esto estoy de acuerdo es la parte más complicada qué pasos dar a ese lugar no sé si alguna respuesta está por colectivizar el debate también que podría ser interesante ya que es el último día igual la vergüenza se ha perdido un poco no que es el último día que es el último día crítico, sino es cómo se piensa en este futuro. Por eso hablaba de mediaciones. ¿Cuáles son las mediaciones entre el pensar el futuro, entre el pensar las prácticas del futuro y las prácticas del presente? Yo ya reconec el valor de imaginar el futuro. Si no hay mediaciones, es mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La cuestión de que no hay ningún elemento crítico en la exposición de la ingeniería, es decir, yo he intentado introducir elementos de crítica, pero que tienen que ver con la posibilidad de compaginar la ingeniería con programas enfocados a la descarbonización, al uso de energías renovables. Es decir, lo crítico sería ingeniería aplicada junto a un programa de decrecimiento, que ya digo que muchas veces se suelen plantear como opuestas, pero al final vuelvo a esta idea de Kim Stanley Robinson, por un lado, cuando decía que la mejor medida de ingeniería es el fin del sistema capitalista y vuelvo también a esta idea de Holly Jim Buck de que en el fondo la ingeniería es un fracaso y de que tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado hasta esto. Pero eso no implica que igual la situación ha llegado en el momento en que por mucho que sea una idea poco deseable o que hubiera sido preferible no tener que llevarla a cabo o que aplicarla, igual debemos hacerlo, pero con esa precaución y con esa cautela que planteaba el geofuturo pragmático. O sea, no creo que la ingeniería sea un discurso crítico de por sí, no creo que apunte a el conflicto, si los marxistas hablan de conflicto capital-trabajo, aquí podemos hablar de conflicto capital-clima. O sea, de por sí no lo hace, pero sí creo que podría ser compatible con discursos críticos que aprovecharan los avances que posibilita la geotecnología, pero no como un parche o no como una especie de evasión respecto a problemas estructurales, sino como una medida más para intentar evitar la catástrofe en curso. Pero la ingeniería de por sí no creo que tenga nada ni de marxista, ni de feminista, ni de… O sea, de… A ver, hoy estaba leyendo, por ejemplo, algunos artículos que sí que insistían mucho en… Claro, habría que ver quién los financia, quién los avala, de nuevo la ciencia como una forma de reproducción del poder y demás, pero hablaban de la posibilidad de que la ingeniería permitiese que el 25% de la población mundial al, digamos, estabilizar el clima del globo saliera de la pobreza. Pero claro, me parece también como forma de justificarlo pensando que la gente va a salir de la pobreza únicamente por… Que aumenta la temperatura del globo como si no volvieran a emerger otra vez dinámicas de desigualdad y de opresión que sin importar qué temperatura haga en Rusia o en India vayan a volver a establecer esta división del trabajo. Así que sí, volvemos a hablar siempre. Cero crítica en sí solo, pero me parece que se podría llevar va a costar mucho. Yo tengo pocas esperanzas puestas en que se vaya a poder reapropiar este discurso desde la izquierda, ya lo digo. A pesar de que hay gente a la que admiro intelectualmente, o sea, me parece un buen gesto, un gesto de buena voluntad que Holly Gimpac publicara este libro con Andreas Malm, que es uno de los principales referentes ecosocialistas del planeta. Es decir, ese intento de acercar posturas ya me parece que es digno de elogio. Pero está complicado el asunto. Primero de todo, gracias por estas tres semanas. M'he sentit muy ignorante, así que me has ilustrado muchísimo con muchos conceptos que desconhecía totalmente. Y bien, ahora quizás sí que te has mollado una mica más, pero a mí la sensación que me da es que hay alguna cosa a hacer. La sensación que me da... He de responder a eso. Ya, ya. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora te has mollado potser una mica más. Ahora sí que has estado hablando pero la reflexión... A mí me da una mica que tornemos a ir una mica a la ciencia humana. Som autodestructivos de mena y la solución, no sé si provocará igualmente la autodestructión humana porque toda esta geló política o interesos de países económicos, de élites, o lo que sea, provocaran que la solución no se pueda dar porque habrá países o habrá interesos que al final lo evitarán. Si soy más optimista después de estas tres semanas, no sé qué decirte. Más optimista, pero yo tampoco soy gente. Sí, no sé si... I una de les coses que, per exemple, vaig descobrir va ser el primer dia en plan la sisena extinció i va ser o pum, primera bufetada. Doncs potser que els escarbats tinguin més sort per si evolucionen d'una manera i són la nova intel·ligència d'aquí als 30 milions d'anys. No ho sé. Dins d'aquesta foscor, un creus que pot haver-hi la llum, que ara has començat potser a posar-la més, en aquesta última resposta a la companya, sí que comences a parlar una mica més. Però, o sea, ¿dónde crees que me he mojado y que he presentado algo de luz? ¿En la cuestión de que la genera de verde la mano del decrecimiento? Sí, aquí una mica més potser la part també d'esquerres o de... Claro, esto me daba mucho a mi al principio de moviment social, no tant... perquè al final la sensació que també tinc és que moltes de les solucions generen encara més diòxid o generen encara més residus. Jo crec que no sóc l'únic que tenim molts dubtes sobre les plantes de reciclatge de plàstic. Que les reciclem aquí per enviar-ho a un altre país amb tots aquests vols o tots aquests vaixells perquè arribin a la Xina o arribin a la Índia o arribin a aquests països del tercer món per dir-ho d'una manera o que estan creixent. Però ho solucionem aquí per enviar-ho allà. O sigui, al final les solucions generen encara més més maldecaps o més... Sí, això ho comentava d'això Paula. Respecte a lo de Ecoembes, por ejemplo, Ecoembes, Ganror del mundo del reciclaje. Fues de tú, ¿no? Vale. Entonces, ¿dónde encuentro yo algo de luz? Fícame una mica de Ium, si es plàu. Simplemente fícame una mica de Ium. O sea, lo veo complicado. Ya digo que... Precisamente ahora sí que veo el carácter alienante que tiene igual... O sea, la mayoría de propuestas de corte más utópico tienen que ver con esto que decía al principio de la propuesta aceleracionista, de que es muy difícil articular la acción colectiva sin apelar a algún horizonte proyectado en el tiempo, ¿no? Pero muchas veces yo creo que las personas que lo hacemos... Esto me basaba, por ejemplo, ayer hablando con unas amigas sobre la situación en la Comunidad de Madrid, Ayuso, Podemos, y la mayoría de personas que eran de Madrid adoptaron una posición muy derrotista respecto a... Bueno, ya sabemos que va a ganar el PP. Y alguien decía pero ¿cómo podéis ser tan derrotistas? Si decís eso seguro que va a ganar. O sea, está esta cuestión entre intentar ser utópico pero sin acabar de creerte del todo porque ¿sabes qué? Las estadísticas... Bueno, claro, las estadísticas en este caso no porque muchas veces son una forma de producción de intención de voto y no un reflejo. Pero yo me siento en este polo entre adoptar una postura utópica o sabiendo que la situación es nefasta y que seguramente... Ahora voy a parafrasar a Zizek. Si hay alguna luz al final del túnel posiblemente sea un tren en dirección contraria o bien adoptar una postura derrotista que seguramente no sea de mucha ayuda a la hora de articular una acción climática seria. O sea, yo por ejemplo en EINA o cuando hablo de los ornos sobre estos temas y tal la mayoría de preguntas que plantean siempre es cómo es posible que con toda la información que tenemos desde los años 80 como mínimo que es el año en que se publicó este libro de The End of Nature de McKeven. O sea, cómo es posible que después de tantos años siendo alertados de la gravedad de la situación un montón de campañas aún así parezca una cuestión ya no de segundo o tercer orden en la agenda política sino de quinta. Es decir, algo que amenaza directamente a la red de la vida pueda ser tan poco tomado en serio y no planteé ningún tipo de... Y yo también me lo pregunto o sea, cómo puede ser que haya tan poca concienciación ecológica a pesar de la gravedad de la cuestión que ya no tiene que ver únicamente con una subida del desempleo o con una bajada de los salarios sino que tiene que ver con la posibilidad misma de la existencia de vida en el planeta. Y esto es lo que hace que sea muy pesimista o sea, ver que no hay forma de generar conciencia ni siquiera con un tema tan serio como este. Así que si esperaba salir de aquí con un poco de esperanza ya digo que no... No sé, creo que también tiene mucho que ver con cómo se enfocan las estrategias de las campañas ecológicas por ejemplo hace poco leía uno que decía que la mejor estrategia discursiva tenía que ver con la rabia por lo general eso es una cosa que las xenofeministas critican mucho tanto del ecofeminismo como del pensamiento ambientalista mainstream o sea, por lo general la mayoría de campañas representan a un niño blanco comunísimo abrazando el globo del planeta y pidiéndote que pienses en ellos o que pienses en qué futuro vas a dejar a tus hijos que esto obviamente aparte de los eco racistas que tiene porque es una representación del futuro hiper blanco que también enlaza con el tema de Greta Zandberg y por qué ella es escuchada por los medios internacionales y no todas las niñas de comunidades indígenas que llevan años luchando contra la apropiación de sus tierras o contra el estrategismo de sus recursos pero bueno esto es otro tema y ahora mucha gente comenta que igual estas estrategias estaban mal enfocadas es decir que deberíamos enfocar la justicia climática en términos de rabia que hay por ejemplo Greta Zandberg sí que me parece que hizo algo muy bien con estos gritos en la ONU gritando how dare you no sé igual habría que decir la parte que tiene que ver con las estrategias de comunicación también son importantes y lo mismo hay un problema que tiene que ver con que no estamos consiguiendo hacer llegar el mensaje a la gente como para que tome conciencia de no veo un no por ahí Pau perdón no que es que yo doy clases en un instituto en Santa Coloma de Gramanet donde hay una gran diversidad cultural este año me ha tocado dar clase de bueno pues somos escuela verde y me ha tocado dar clase de vamos a intentar ver qué hacemos con el problema o la emergencia climática que tenemos y creo que soy la única que me estoy dando de golpes en la pared cuando hablo con los adolescentes que en realidad es o sea es su futuro ¿no? también y ellos mismos no ven dónde está el problema entonces yo estoy un poco como tú que no no veo luz por eso decía que no es que te has traído con la cabeza y no sabes ser un no de ay qué mal qué mal está la cosa Paula tenías la mano levantada ah vale ah guau claro al protocol COVID también me gustaría saber igual después de la intervención de Paula cómo estaba enfocada la campaña porque yo por ejemplo reconozco que también vivía alguna en mis años de secundaria y demás y era una cosa tan simplista sobre reciclaje a qué contenedor va cada cosa y demás que creo que no consigue o sea al final no sé si deberíamos adoptar una actitud muy catastrofista diciendo o tomamos las riendas del asunto o no vais a tener un futuro o igual vuestro futuro implica que se hayan refugiados climáticos que otro día viendo una campaña de Extinction Rebellion ya decían que para el 2060 habrá un 60% de la población será refugiada climática o bien esto puede ser contraproducente que es otra cosa que también me encuentro con mis alumnos porque dicen claro es que igual a base de tanto bombardeo de no hay alternativa el apocalipsis está al venir la segunda venida y tal la gente también tiene un poco la sensación de bueno pues para qué vamos a hacer nada si no hay cambio posible y si las cosas son como son y nada nos va a salvar de la extinción no sé pero si esto del me oye bien no oye si ahora del mensaje es como bastante crucial porque también lo que hablábamos sobre estas proyecciones de futuro como el mensaje incluso ecológico refleja nuestro presente y nuestro antropocentrismo estos mensajes de salvemos el planeta o la lucha contra el clima todas estas cosas que te paras a pensar y dices no tiene ningún sentido sabemos el planeta es un poco como las manos de esas terraformando allá en el proyecto este o la lucha contra el clima como si estuviéramos luchando con una guerra contra el clima hay muchos mensajes que están claramente muy mal enfocados también el de conservación de las especies pues también sabemos el oso panda o sea para mí hay un problema ya de de mensaje que también tiene mucho que ver con lo de ser optimista o ser pesimista depende de de qué consideras por optimismo ¿no? y pesimismo que cuál es el escenario al que queremos tender ¿no? desde el punto de vista capitalista igual se es pesimista porque el sistema va a caer ahora desde otros puntos de vista igual no es pesimista igual de soporte igual de otras oportunidades igual también hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a abrirnos a otras oportunidades ya que hemos crecido y en este sistema ¿no? y eso es lo que igual también debemos replantearnos ¿no? y también luego lo que decías de ser como más beligerante o no sé qué palabras has dicho antes pero me recuerda un poco como has dicho lo de Madrid también en la campaña de Madrid ¿no? o sea es o bares abiertos y cervezas ¿no? o la izquierda que es como bueno Sosa ¿no? que se ha descrito a sí mismo ¿no? y un poco la lucha o la sí la lucha porque se la llaman así ¿no? ecológica tiene esta cosa muy cristiana de penitencia ¿no? de reciclar y creo que es ese problema también que se plantea desde una desde una penitencia desde una pureza en vez de plantearse más como desde una fiesta o sea creo que la alternativa tiene que ser mejor no peor no tiene que ser que tú te limites sino al revés que se tiene que plantearse desde abrirte a bueno a ser más más libre no consumiendo ¿no? o ser o no sé debe plantearse más desde un querer ir hacia esa alternativa y no que realmente sea y creo que ese es el problema con los niños que se les plantea como no tienes que ahora tienes que y eso es como mira si al final me vais a dejar un futuro de mierda dejarme que haga lo que me dé la gana ¿no? pero creo que bueno que ahí está todo ¿no? o sea que 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 pensamos que es mejor y que pensamos que es peor y también el mensaje que estamos dando y como como abrazamos esta alternativa si es desde la penitencia y la lucha o es desde un estar mejor y y una alternativa como que te apetezca estar o sea creo que perdón no no voy a responder solo brevemente creo que la cuestión del sacrificio y este carácter casi cristiano de la renuncia y tal tiene tiene bastante que ver con con el poco sex appeal si se quiere que tiene la lucha de nuevo climática que es verdad yo seguramente lo he usado varias veces pero es un lenguaje belicista que de nuevo también reproduce lo peor del antropocentrismo ya ni siquiera no tenemos cuentas ni siquiera tenemos una perspectiva presuntamente crítica y lo del sacrificio me ha hecho gracia porque hay uno de los capítulos de Terraforming de Benjamin Bratton cuyo título es cuando a Greta Zambler le salieron estigmas que acaba acaba diciendo que que puede o sea que podemos coger a un niño como mesías y ponerlo delante de la multitud para reprocharle sus pecados y sus malas acciones pero que el futuro de nuevo hace oídos sordos a las retóricas de penitencia y salvación y me parece guay porque también invita a salir un poco de toda esta retórica dentro del activismo climático tan basado en bueno pues recicla bueno pues no consumas tal que al final claro a pesar de que el activismo como una forma de seducir a la gente para que forme parte de igual no debería ser una primera una primera toma de contacto pero sí que creo que es inevitable asumir que que implica ciertas restricciones y ciertas renuncias o sea igual que con el veganismo yo puedo intentar convencer a la gente de que sea vegana yo por ejemplo me lo hice porque tenía una amiga majísima que me cocinaba tartas y tal para que viera que no iba a ser como que mi calidad de vida no iba a empeorar únicamente por hacerme vegano porque podía comer cosas que fueran maravillosas pero aún así aunque para seducir a la gente tenga que haber este primer punto celebratorio o de fiesta que creo que lo hay también creo que tampoco hay que perder de vista que ciertas renuncias a esos sacrificios son necesarios solo que seguramente partir de ahí y enfocar todas las campañas en eso no sea la mejor forma de captar adscritos yo quería compartir no sé si es no sé si es un poco de luz o no pero por un poco el pesimismo que parece que que también tenemos a veces no es que salió un artículo en enero en la vanguardia de una un grupo de científicos el artículo dice misión transformar el país se refiere a Cataluña y bueno estos son los que firman el artículo son un grupo de científicos que forman parte de un comité creado por la Generalitat para asesorarla en la gestión de los recursos del fondo Next Generation esto es un fondo que va a dar la comunidad europea me imagino que tiene por objetivo transformar la economía para hacerla más eficiente más sostenible y generacionalmente más justa por eso se llama Next Generation y bueno entonces han analizado 450 450 propuestas provenientes de diferentes departamentos de la Generalitat son propuestas pequeñas de diferentes colectivos entonces claro dice que es un conjunto muy heterogéneo básicamente lo que dice el artículo es que lo peor que puede pasar es que estos fondos se fraccionen para financiar múltiples proyectos que al final todos individualmente son interesantes pero que juntos no son transformadores no sé si alguien lo ha leído este artículo o igual bueno es interesante bueno no sé lo digo por decir algo bonito para acabar entonces ellos son optimistas en el sentido de que se puede se pueden hacer cosas y bueno citar algunos ejemplos pero en fin para no porque es muy largo para no entenderme pero entonces dice que lo que hay que hacer más que atender a proyectos así pequeños y separados sería una cosa más unitaria y sería lo que llaman las misiones o sea que necesitaríamos tener una misión y hablar de cuando Estados Unidos tenía la misión de adelantarse a Rusia en la carrera espacial por ejemplo ¿no? pues una misión así de este tipo y dice las misiones que ahora tenemos que ahora necesitamos tienen que ser difíciles pero posibles tienen que ser realmente transformadoras y tienen que ser fijadas por el gobierno de la Generalitat y el papel de los empresarios de los directivos públicos y de los activistas tiene que ser contribuir a su éxito y ahora dice ¿qué tipo de misiones? y dice bueno pues las misiones en las que están pensando y cita un montón de ellas pero bueno así rápidamente generar industrias hoy inexistentes a partir de los excelentes centros de investigación que hemos creado en las últimas décadas con el diseño del chip europeo y la computación cuántica son ejemplos de esto transformar el turismo para hacer un turismo más productivo que no significa que sea capaz de pagar salarios o sea que a ver que lo que significa es que sea capaz de pagar salarios no muy inferiores al resto de los sectores o sea está entrando por el tema de la economía que haya una justicia social y económica pero después sigue con transformar la industria automovilística para producir vehículos eléctricos y autónomos transformar el polígono petroquímico de Tarragona adaptándolo a un mundo descarbonizado o sea que esto es una cosa ya muy concreta me parece ¿no? transformar la forma como atendemos sanitaria y socialmente para hacerlo de modo más eficiente y más adecuado más de acuerdo con su voluntad y dignidad bueno reducir drásticamente el consumo energético de nuestro parque de viviendas de la actual movilidad urbana lo estoy leyendo porque me parece que son cosas muy concretas sí, sí y bueno en fin crear una industria de la madera que garantice la viabilidad de nuestros bosques hoy amenazados de desaparecer por el cambio climático consolidar el ecosistema catalán de startups de los sectores digital y bio como uno de los más potentes de Europa resolver el problema endémico de la escasez de agua el litoral catalán se puede hacer a base de optimización de sanalización y reutilización y tiene que permitir no solo dejar de sufrir sino devolver caudales al TER al Siurana o al Ebro que los necesitan para mantener el equilibrio ecológico en nuestro contexto climático que irá empeorando y bueno y luego habla de garantizar que el catalán esté presente en el mundo de la inteligencia artificial bueno lo he leído porque me parece que bueno no sé no arrojan algo de luz está claro mucho más de lo que podría haber arrojado yo igual en la respuesta que tenía un poco a cuento y era esto compartirlo nada más bueno sobre todo me parece también muy interesante esta idea de que igual era más provechoso que tendría o sea que colectivamente estos pequeños proyectos no implican ningún cambio significativo sino que igual habría que apostar por un proyecto grande en lugar de dispersar todo ese recurso y toda esa financiación pero al final tiene mucho que ver también con la cuestión de la escalabilidad o de la escala quiero decir yo de las primeras cosas que leí sobre de crítica digamos al discurso ambientalista reinante que es en el libro este de inventar el futuro de Nick Sirnick y Alex Williams criticaban mucho la insuficiencia de lo que llaman la política folk o la idea de que lo local lo horizontal lo cercano siempre es deseable o preferible a la acción a gran escala o a la acción digamos a nivel como nacional supranacional etcétera y claro comentaban muchas veces cuando se da este debate parece que hay de nuevo una falsa oposición o un dualismo entre o elegir la escala pequeña o elegir la gran escala cuando en realidad deberían ser compatibles cuando ellos criticaban por ejemplo el caso del 15M o el caso de las pequeñas comunas o las asambleas vecinales y decían que con eso no bastaba para producir un cambio global es decir que a problemas globales hay que dar soluciones globales no estaban quitando mérito despreciando iniciativas que pudieran tener una base como local o cercana solo decían que eran necesarias pero no suficientes y creo que en estos casos se da mucho esto es decir que se apuesta mucho por pequeños proyectos por transformaciones a una escala más cotidiana o más vecinal municipal que me parecen genial y estoy súper de acuerdo yo estoy muy interesado por todo lo que se está haciendo en Barcelona por ejemplo desde SIDIM o desde plataformas de participación ciudadana que también abordan cuestiones que tienen que ver con lo ecológico pero sigo pensando que es necesario operar a escalas tanto de tiempo como espaciales más grandes que esas y por eso pues sí que estoy de acuerdo en que igual financiar un proyecto grande no se hablaría en términos de misión porque seguramente sería volver a caer en lo mismo que comentaba Paula respecto a cierta concepción casi bélica o militarista además el ejemplo de Estados Unidos intentando ganar la carrera espacial me remite mucho a eso pero sí que creo que sería muy útil apostar por por grandes proyectos donde se pusieran a cooperar pues científicos ingenieros voces más críticas si se quiere misión misión o visión vale vale gracias bueno yo creo que también puedo contribuir así con el debate y estaba pensando un poco con esta idea de la desproporción que parece un poco que es un sentimiento bastante generalizado que existe que hay una desproporción entre lo que está pasando yo creo que esto pasa mucho cuando cuando es una respuesta individual cuando te ves a ti misma enfrente de un mundo en llamas entonces es imposible no hay escapatoria entonces yo creo que esto es un problema de cuando se piensa desde lo individual y se evita el pensar desde lo colectivo que es cuando la desproporción empieza a desaparecer y un poco también siguiendo en la línea que me ha parecido interesante en lo que hablabas de Madrid del caso Ayuso Pablo Iglesias y así que me parece también interesante porque no tanto para entrar en esto sino que entiendo lo que comentaban tus amigas que puede ser frustrante pero puede ser mucho más frustrante si te crees que toda la política pasa ahí entonces es lo mismo o sea si te crees que toda la política pasa en el ayuntamiento y todo lo que pasa en la comunidad de Madrid esto es la política esto es un problema entonces si crees que hay más se hace más política fuera de las instituciones creo que ahí se puede respirar y entonces uniendo con esto sería también decir como para mí también un poco lo que hemos estado hablando no sé si es tanto de poder unir científicas activistas y así sino otras formas de pensar que no sean la misma forma de pensar que nos está conduciendo a esta situación donde estamos entonces parece un poco extraño el mismo marco modernista y seguir pensando soluciones dentro del mismo marco modernista yo creo que no es tanto que ponemos científicos científicas activistas artistas sino sí pero otros modelos de pensamiento en conjunto como descentrar un pensamiento moderno que confluya con otros se ha hablado aquí también de diversas resistencias que están pasando dentro de la ciudad de Barcelona como en otras partes del mundo que son interesantes que están ya pasando y que llevan mucho tiempo resistiendo entonces esto yo creo que no es tanto que da luz porque a veces como que caemos en lo cristiano que también estáis hablando de o la catástrofe o la salvación lo mismo o Ayuso o Pablo Iglesias bueno hay como mucha otra cosa entonces para mí es también un poco y cuando hablamos de pueblos indígenas y así es desde donde hablamos sabiendo que el 70% de la biosfera está conservada gracias a lo que ya llevan milenios haciendo pueblos indígenas sin romantizar pero diciendo bueno aquí hay algo que podemos aprender algunos que no hemos hecho esto entonces me parecía también entrar más en el debate también como epistémico que me parece fundamental bueno para bueno esta desproporción gracias sí o sea totalmente de acuerdo con que muchas veces esta sensación casi de estupefacción o de asombro en parte de que nos planteamos estos problemas en términos como individuales de hecho había otro paper que también abordaba la cuestión de la ingeniería de los futuros hablaba de futuros distantes de distant futures y hablaba precisamente de fenómenos a gran escala y de tales proporciones que solo se pueden afrontar colectivamente porque si no no tienen como que no hay forma de lidiar con ellos eso me recuerda mucho a todo esto que dice Frederick Jameson del sublime histérico del sublime moderno que tiene que ver con que la complejidad hoy en día tanto a nivel tecnológico como a nivel político económico es tal o sea las sociedades del capitalismo avanzado son tan complejas y están formadas por redes tan intincadas de producción y de distribución de suministro que eso muchas veces genera como una sensación de desorientación absoluta similar a lo que Kant podía sentir cuando contemplaba una tormenta o un tsunami y todos pasan por eso por intentar como afrontar estas cuestiones digamos desorientadoras a partir de lo colectivo para construir lo que yo llamaría como mapas cognitivos o cartografías que permitan encontrar una posición desde la cual dar cierta direccionalidad de atracción y tomar una referencia para no sentir que estamos navegando un poco a la deriva y luego quería comentar otra cosa que ahora no recuerdo Ah bueno, sí en relación con esta comparación entre lo que está sucediendo en Madrid y la cuestión climática yo de hecho igual que uno de los motivos que me da cierto consuelo al pensar la situación política de la comunidad de Madrid tiene que ver con que sigue habiendo unas bases populares que siguen con su vida porque no dependen del cambio institucional o no dependen de quién es en el gobierno o que les pueda poner las cosas muy fáciles o muy difíciles es decir hay vida más allá de ahí pero también tengo muchas amigas que han perdido ayudas que han permitido gestionar sus espacios o que se han visto expulsadas de sus centros sociales ocupados a causa de pero sí que es cierto que esto da como cierta satisfacción porque hace pensar que hay vida más allá del consistorio consistorio sí y con la lucha climática me pasa igual que a pesar de que todos estos discursos grandilocuentes sobre la ingeniería sobre la intervención climática a nivel global puedan no funcionar o puedan ser tal sé y lo sé de primera mano y puedo verlo y puedo ir a sitios donde están trabajando con esto que hay gente que ya está haciendo cosas como las que se leía en las noticias de la vanguardia o como la gente de la borda que vive en estas viviendas intentando consumir lo menos posible llevar una vida austera y demás o sea creo que esto de encontrar espacios de resistencia fuera de los grandes discursos y los grandes relatos así de cambio a gran escala también es una forma de confrontar esta esta abrumación vale Natacha dice aparte que el problema no está en el futuro está en el ahora en Latinoamérica en países como Chile donde todos sus recursos naturales están privatizados hay comunidades que no tienen acceso a agua porque el río que pasa por su terreno está vendido a empresas extranjeras en conclusión el mensaje debería ser más agresivo y dejar de lado la utopía no es abrazar y curar el mundo no hay revolución sin furia es que no puedo evitar estar de acuerdo sobre todo a la luz de estas como estas nuevas investigaciones que revelan que es la estrategia que mejor funciona para generar conciencia ecológica o sea más allá de que la gente tenga derecho a estar enfadada y de que es normal que ante situaciones como la privatización de los recursos la ocupación de las tierras y demás no haya otra respuesta posible que el grito es que además o sea aparte de ser la reacción digamos más justificable seguramente también sea la que mejores efectos tiene de cara a conseguir despertar la conciencia de la gente no sé si estaréis todos de acuerdo pero y si ya está era hasta la Sí, sí Bueno, primero siento que me he perdido casi bueno la mitad de la charla pero quería un comentario que he hecho viene de hace bastante rato cuando hablabais de por qué el mensaje no está calando el mensaje este ambiental o de digamos en relación a la emergencia climática etcétera que me parece que es muy interesante preguntarse por qué y pensar por qué y bueno estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho pero me parece que también bueno primero hay una razón obvia que es que pensando específicamente en el caso del cambio climático claro el cambio climático está en la base del mundo que hemos construido desde Occidente y hemos exportado al resto del mundo nuestra básicamente consumo energético de los últimos 200 años entonces realmente es ir a la línea de flotación del sistema entonces ahí pues es difícil pero aparte de esto que todos somos conscientes tengo la sensación de que hay mucho margen para mejorar cómo se cómo se plantean las disyuntivas y cómo se expresan los mensajes porque es muy fácil caer en esta visión de que plantearlo siempre desde el punto de vista de la renuncia no hemos de dejar de hacer esto para que el clima no sé qué pero en realidad esto es el resultado de una apropiación del lenguaje por parte del discurso imperante no es verdad consumir menos no es una renuncia bueno puede serlo en algún caso concreto pero en general no lo es y creo que todos yo evidentemente el primero caemos muy fácilmente en meternos dentro de este lenguaje de que en realidad se lo han apropiado otros y hasta que no salgamos de ahí que no es fácil me parece que será muy difícil que realmente todo esto cale y genere cambios potentes yo creo que yo también he planteado como la necesidad de plantearse que hay algún grado de renuncia o algún sacrificio necesario y que tampoco se plantear todo como una fiesta como puro goce y en el fondo a medida que lo iba diciendo me me ha llamado la atención porque yo esto era una cosa que vivía al principio con el veganismo también o sea con una idea de voy a tener que cambiar mi estilo de vida completamente va a suponer renunciar a un montón de actividades sociales y luego no fue así y no ha sido una experiencia en absoluto de renuncia ni de sacrificio y claro supongo que al principio esta visión que tarda poco en desaparecer pero que siempre se tiene de entrada tiene que ver con que nos creemos muchas veces este relato hegemónico de vas a tener que sacrificar un montón de cosas vas a tener que dejar de reciclar ya ves tú que gran como si toda la acción climática fuera reciclar no quiero decir eso pero que muchas veces se plantea así yo por ejemplo la gran pelea que tenía con mis padres era la cosa de bueno es que no quiero tener que gestionar tres bolsas de basura en casa y estoy de acuerdo en que habría que salir de ese marco ¿pueden parlarlo a base de acaso? o sea si se ha tanca la sala yo ahora farem ¿cómo? perdón vale doncs sí ahora el passadís ho donen per acabat ya perfecto aplausos aplausos conmigo conmigo